Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite temporada 2 En el de hoy vamos a continuar con el pase de batalla Y esta vez es turno de la recompensa de descenso musical Vamos a canjear este, este ala delta El, porque ahora se dice vinilo, vinilo volador Entonces descenso musical que era Ya, de aquí tenemos el vinilo volador Este planador, vamos a reclamarlo Y bueno pues aquí ya tendríamos el ala delta Aquí mismo está, de vinilo volador Parte del conjunto de retorno retro Así que vamos a equiparlo y por algún motivo en el pase de batalla se llama descenso musical Y luego al final se llama de otra forma Cosas raras del pase, ¿no? Así que vamos a ver ala delta in-game Y luego complementaremos con una partida Y bueno, pues aquí estamos in-game Vamos a ver cómo se ve el ala delta de vinilo volador Así sería la animación de desplegarlo Aparte que tiene música, reproduce música Si te quedas quieto como se mutea un poco Y si te mueves empieza a sonar más, empieza a sonar más fuerte Además que tiene la música al iniciarlo Y ya está, pues esto sería todo con no de la delta, ¿no? Y bueno, pues aquí ya estamos en una partida cayendo en granja grandiosa Vamos a ver si podremos sobrevivir Hay una cantidad, parece interesante, de gente cayendo Y creo que hasta a mí solo me da para llegar a este granero de aquí Vamos a esperar que haya un arma accesible rápidamente Porque si no, me borran Es ofisil Aquí no ha querido nadie para irse conmigo Bueno, es por ahora parece Voy a darme eso Otro solo posible aquí Dame un escuro y no me gasto el barril Gracias por el escuro, exactamente lo que quería Hay un escuro aquí abajo Hay una escopeta Gracias ¿Me hace un escuro? Este, ya, me sirve Antes me guardo los dos bidones Que me han lanzado granadas Ah, ya lo he visto al pibe que me lanzó granadas Está detrás del árbol O se fue detrás del De los troncos esos Sí, detrás del árbol Hay una bala A ver, pibe Estás detrás de ese roca No estás Muy escondido Que digamos Y ahora estás eliminado Ah, que te dieron su fusil de gendadio Tremenda suerte tuvo el pibe Ah, mira Que hay uno allá arriba Pisó la zona de capturar Y se fue al otro gran negro Ya, se fue aquí detrás Sumo que va a subirse al tejado Sí, en efecto Lo hizo Bloom, por favor Compórtate, Bloom Sabemos que eres una mecánica asquerosa Pero compórtate Al menos No me trolees fatal Estuvo Tomamos la altura al pibe Y el maldito Bloom Casi me mata el maldito Bloom Qué asco el Bloom Me va a llevar ¿Qué arma tiene? Está mejor de calidad El arma Sí, me va a llevar la suya Voy a recargar esto Ah, tenías esto Yo pensé que tenías El de punto Por eso me fallaba balas Por eso me quitó mucho Ah, pero yo tampoco sé usar eso Entonces lo dejo ahí Pillamos un Bowie Ya, creo que he visto al Bowie O no sé si era un bot Ah, no sé si es el Bowie No era una NPC Ya vamos Está aquí adelante No sé si se habrá dado vuelta O bajó al final Creo que Continúo su camino Parkour hecho en un segundo Sí, ha continuado con su camino Podría Hacer Esto ¿Dónde estaba? ¿Qué te vi? Aquí estás Ah, está ahí Pensé que se sabe un bot Ahora que lo veo bien Matar con una katana Debe ser la cosa Más difícil Que hay actualmente Disponible en esta temporada Es que debe ser difícil Matar a alguien Con una Maldita katana Me llevo la corona Por llevármela Me curo con esto Y ese Espera, pero aquí me dice Ah, ya Te veo No tengo Mucho que digamos Ahorita mismo No pa' ahí No pa' aquí Eso Arbusto No Ah, pues sí Está aquí El de no tener El subsírio recargado Casi me mata Generalmente casi me mata El no tener el subsírio recargado Un pez Ya pues me lo meto de frente Algún día voy a quedarme quieto Aquí Me voy a stipear Son tres Pues igual Pues me los llevo Entonces Me como Me los llevo Que pueden tratar Pescar otro Pero Pero me era pereza Pescar Hay un Hay provisiones Aquí épicas Un suministro épico Es que no sé si quiero Ah, lo están captando Otra persona Entonces yo tomo La montaña Me asomo Y lo destrozo Pues voy a decir Que ese Lo destrozo Termine en Me destrozan Altas Aquí intervengo En la captura ¿Puede capturar En el arbusto? O está capturando En el coche Ah, está capturando Aquí adelante Entonces que capture Y lo Ah, que capture Y lo mato Lo mato ahora De frente Quería ir al bus Al bus Que iba al coche Este Y yo termino De capturarlo Yo creo que va a ser Lo más inteligente Capturar desde aquí dentro Yo Yo lo veo más seguro No sé Aquí encima Para que se me disparan Me cambio el conductor Y me voy A ver Que tiene esas cosas Uh, gracias Ya Con que aquí Con que aquí También se consiguen Los sorbetes Dios Te voy a comer un pez Estos Y me llevo Los sorbetes Tiene un turbo Me acabo de dar cuenta Que esto Es que funciona Como en Mario Kart O sea Si drifteas Tiene turbo Curioso Con que esto Es lo especial Del vehículo Acabo de descubrirlo Ahorita mismo No sabía Que tenía un turbo Al Al derrapar A ver Prepáremosnos ¿Qué nos depara Aquí arriba? Nadie Como que nadie Estoy seguro Que venían disparos Aquí arriba Y ese Sube Eliminado Por favor No Eso no fue a mí ¿No? No se me ve ¿No? Ah Eso se iba a mí Se había eliminado Ahí Casi me mandan Al lobby No, estás al lado El edificio del lado Tengo alguien Ahí no tengo balas Le voy Ya está eliminado Dos sorbetes Entonces me llevo Uno Y me llevo Este El sorbete Es god Literalmente Pura got Que lo re-mejoraron Comparamos el sorbete Legendario Con el sorbete Fico que había Antes Que no hay punto De comparación No No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué está ¿Por qué está apuntando aquí? Ah, pues sí Que hay alguien Viniendo aquí Había alguien Viniendo aquí ¿Cómo que mítico? Ah, ya me no Vals Hice la botín Y ni me di cuenta A ver, vamos a aplicar Una mega strat Para rotar A ver, vamos a probarla A ver, vamos a probarla A ver, imaginamos Así que me disparó De atrás Tácticas Manervas Evasivas Aéreas Mover la cámara De un lado Al otro Quiero solo una Qué broma Quiero Dentro Quiero un edificio De estos Y hay uno arriba Qué asco El pibe Eh, vi Sí, vi Uy, este Este estaba todo o nada Literalmente El pibe Lo mandé a la lobby Es que fue la de combate Legendaria No, pero yo me quiero Con mi exótica Con mi mítica Dale, pagué Tiquitados Sí te puede One-shotear la escopeta Ojo, la mítica One-shotea Muy curioso Y bueno Y bueno Pues eso Eso sería todo Por este video Jugando con el Planeador de Vinilo Volador Que por algún motivo Aquí en el Paso se llama Descenso Musical Quién sabe Porque tiene dos nombres Distintos Así que sin nada más Que decir Gracias por el video Adiós Gracias por ver el video